¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a una sesión en los seminarios del Centro de Investigaciones Superiores e Infecciosas. En esta ocasión agradecemos la presencia del doctor José Luis Rosales, quien es investigador del Departamento de Infección y Patogénesis Molecular del CIMBESTAT. Agradecemos mucho la ponencia que nos va a dar el día de hoy. Y a todos ustedes agradecemos su presencia y que nos vuelvan a acompañar aquí en este ciclo de conferencias. Le pediría por favor a las personas que tienen en sus nombres, los participantes, algunos seudónimos o abreviaciones. Si pudieran poner su nombre completo nos ayudarían mucho para las asistencias, para la generación de constancias y también en el momento de las preguntas. Les agradezco mucho, pudieran cambiarlos aquellos que no lo tienen completo, por favor. Gracias, doctor. Es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. También miembro de la Comisión Dictaminadora del SNI en la área de Medicina y Ciencias de Salud. Y ha tenido múltiples reconocimientos. Ha sido galarnado con el Premio Nacional de Investigación Fundación LACSO-WELCO en varias ocasiones. Y también el Premio Anual de Investigación Médica Doctor Jorge Rosencrantz en 1996. Sus líneas de investigación radican en la bioquímica, inmunología y biología molecular en termo de histólica, de tripanosoma cruzi y de lesimania mexicana. Una enfermedad transmitida por vectores muy importante a nivel nacional y de la cual nos compartirá hoy su charla. Sin más preámbulo, les hago mención que la sesión de preguntas será coordinada por el doctor Federico Sumaya al término de esta. Y le doy los micrófonos y la palabra al doctor José Luis Rosales, a quien agradezco nuevamente su presencia. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación y es para mí un gusto compartir con ustedes las investigaciones que estamos realizando en mi laboratorio. Sin más preámbulo, les voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar el seminario. Gracias. Bueno, el título de la ponencia es el desarrollo de una vacuna contra la hispanía mexicana. Este es un parásito intracelular obligatorio que se transmite por vectores. Este vector, una mosca, que se le conoce como mosca de la arena o del género Flebotomus, que se va a encontrar en Eurasia y Luxomia, del género Luxomia, que la vamos a encontrar en Latinoamérica. Esta mosca, cuando está infectada por este parásito, cuando es un insecto hematófago, cuando se alimenta de sangre, solamente las hembras son las que se van a alimentar de sangre, deposita en el huésped al parásito. Este parásito, o el leishmania, que en principio son los promastigotes, la etapa infectiva para el mamífero y para reservorios. Este promastigote, al ingresar en el huésped, va a infectar células, principalmente macrófagos, en donde cuando ingresa a la célula, se va a transformar en amastigotes. Estos amastigotes se van a replicar dentro del fagomisosoma del macrófago y una vez que se replica en estas células, las va a alisar y después se van a liberar los amastigotes, tanto en circulación como en el tejido. Y después estos amastigotes vuelven a infectar a otros macrófagos para seguir el ciclo dentro del huésped mamífero. Entonces, una vez que se lleva a cabo este ciclo, se va a establecer la enfermedad. Pero después, cuando llega otro vector que no está infectado y se alimenta de sangre de una persona o de un vector de un reservorio infectado, pues va a ingerir células que están infectadas con el parásito. Y estas células infectadas van a liberar a los amastigotes dentro del huésped vector. Y estos amastigotes liberados se van a transformar en promastigotes. Estos promastigotes se dividen en el intestino del vector y después van a migrar al esófago y a la farinque para después volver a infectar a otros mamíferos. Entonces, este es un video que lo realizaron del grupo de Sousa en la Universidad Federal del Río de Janeiro, en Brasil, en donde nos tratan de ejemplificar cómo se lleva a cabo esta infección. Entonces, al principio, cuando el insecto vector rejurgita, cuando está alimentándose de la sangre, va a liberar los promastigotes. Y dentro de la saliva que está inoculando del huésped, pues va a haber unas compuestos o sustancias vasodilatadoras y anticoagulantes que van a evitar que se coagule la sangre ahí. Entonces, el promastigote va a enfrentarse con diferentes células que van a estar en la piel, como van a ser los neutrófilos, los fibroblastos, las células dendríticas y después va a encontrarse con los macrófagos. Los macrófagos van a... el parásito se va a unir a los macrófagos. Entonces, el macrófago va a fagocitar al parásito y dentro de la parásitófora, ahí se va a transformar en amastigote, va a perder el flagelo y este amastigote, una vez que se sufrió la transformación, se van a fusionar los lisosomas con el fagolisoso, con la bacola parásitófora. Y una vez que se lleva a cabo esta fusión, el amastigote empieza a multiplicarse. Pueden llegar hasta varios cientos de amastigotes dentro de una célula. Entonces, una vez que se lleva a cabo esta replicación de los amastigotes que se están unidos por la cara interna del infectado, la bacola, llega un momento en que va a alisar a la célula, va a alisar al macrófago y se van a liberar los amastigotes. Estos amastigotes pueden alcanzar a otras células y vuelve, como les mencionaba, se va a repetir el ciclo de replicación del parásito. Entonces, una vez que se... y así se mantiene la infección dentro del mamífero, dentro del ser humano, dentro de los reservorios. Como ven aquí, el amastigote va a... interacciona con el macrófago, se va a internalizar y se repite el ciclo de replicación del parásito. Entonces, de esta forma es como les mencionaba, se va a mantener la infección dentro del hueso. Entonces, hay muchas formas en donde el... dependiendo de la especie del parásito, se van a presentar diferentes formas clínicas de la enfermedad. Vamos a tener la lesmaniasis cutánea, la lesmaniasis mucocutánea, la lesmaniasis difusa y la lesmaniasis visceral. La lesmaniasis cutánea es una lesión típica, característica de forma circular que se presenta en regiones expuestas de la piel. Y es con bordes irregulares, va a tener induración, en algunos casos va a tener una costra amarillenta. Una vez que sana esta lesión, pues aparentemente ya se curó la persona, pero se sugiere o se propone que los parásitos van a migrar a las zonas de mucosas, principalmente de la nariz, de la boca, de la laringe, en donde se va a presentar la lesmaniasis mucocutánea. Esta lesmaniasis mucocutánea, pues es una de las enfermedades de la lesmaniasis más desfigurativas, por así decirlo. Aquí se presentan dificultades para respirar, dificultades para tragar. Entonces, en algunos casos se produce asfixia y pues muere la persona. De las formas clínicas de la enfermedad que produce este parásito, tenemos la lesmaniasis visceral, donde va a haber una inflamación de hígado y de vaso. Y si no se trata esta enfermedad, la lesmaniasis visceral, pues es altamente mortal. Tenemos también la otra forma clínica que es la lesmaniasis difusa. Estas formas clínicas de la enfermedad, pues se presentan, se dice que hay alrededor de 30 especies de lesmania, pero alrededor de 20 son las que son infectivas para el ser humano. Nosotros nos vamos a enfocar en la lesmaniasis mexicana. Se estima que alrededor de, para la lesmaniasis visceral, se presentan alrededor de 300 mil casos anuales y unas 20 mil muertes por año por la lesmaniasis visceral. Y de la lesmaniasis cutánea, en los últimos cinco años se han reportado un millón de casos. Y se estima que alrededor de mil millones de personas están en riesgo de contraer esta enfermedad debido a que viven en zonas endémicas. Se ha reportado que alrededor de 97 países a nivel mundial tienen la presencia de la enfermedad. Aquí tenemos mapas en donde están reportados los casos de lesmaniasis visceral. Y tenemos tanto en el continente americano como en el africano y en el asiático y en Europa la presencia de esta enfermedad. También tenemos la lesmaniasis cutánea, que también se presenta principalmente, bueno, a partir de México hacia Sudamérica, donde hay reportes de varios casos. Tenemos en África, en el Medio Oriente, es muy común la enfermedad de lesmaniasis cutánea. Entonces, en México, las zonas en donde se han detectado casos de enfermedad de la lesmaniasis cutánea, tenemos en la región del Pacífico, que es Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Tenemos en la región central, que es Morelos y Puebla. En la región del Pacífico, perdón, del Golfo, es Veracruz, Tabaco, Campeche, Nucatán y Quintana Roo. Como se fijan, esta es una enfermedad que se presenta en zonas tropicales o semi-tropicales. Y es donde está presente el vector. Para el tratamiento de esta enfermedad, bueno, pues tenemos principalmente los antimonios pentavalentes. Y debido a que el tratamiento con estos compuestos antimoniales, pues ocasionan, son citotóxicos. Entonces, pueden producir cardiotoxicidad, daño hepático, nefrotoxicidad. Se presentan neuralgias, astragias, dolor de cabeza, anoraxia, náuseas, fiebre, arritmias, gradicarias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se lleva a cabo este tratamiento con estos compuestos, muchas personas pues dejan de tomarlo. Y debido a esto, se han deportado ya casos de parásitos resistentes a estos compuestos. Entonces, es un problema muy grande. Y por ejemplo, en la India ya se han deportado muchísimos casos de parásitos resistentes a los antimoniales. Entonces, aquí ya pues surge la pregunta, bueno, o no la pregunta, sino el enfoque de desarrollo de una vacuna. Para tratar de prevenir y evitar esta enfermedad. Entonces, los esfuerzos que se han hecho para el desarrollo de una vacuna, pues los podemos clasificar en varias generaciones. Tenemos vacunas de primera generación en donde se utilizaban, o en algunos casos se siguen utilizando parásitos atenuados por irradiación con rayos gamma o parásitos autoclavados por calor, muertos por calor. Tenemos vacunas de segunda generación, que son ya proteínas del parásito purificadas, proteínas recombinantes. Y tenemos vacunas de tercera generación, que son ya la utilización de ácidos nucleicos o ADN que co-indica para antígenos del parásito. Entonces, un enfoque nuevo para el desarrollo de vacunas es la vacunología reversa. Este nuevo enfoque se basa principalmente en analizar el genoma del agente infeccioso. En este caso de la ismania, y en nuestro caso en particular de la ismania mexicana. El análisis del genoma nos permite, por métodos de bioinformática, identificar componentes que puedan ser utilizados como antígenos potenciales. Entonces, una vez que se identifican los antígenos potenciales, los podemos tener como candidatos vacunales. Estos candidatos vacunales se van a validar en el laboratorio, se hacen ensayos en animales, y si es efectivo, pues ya se presentan esa normalidad en la vacuna. Entonces, eso fue lo que hicimos nosotros en el laboratorio. Analizamos el genoma de la ismania mexicana, analizamos con el fin de identificar antígenos vacunales. Pero la pregunta es, ¿qué antígenos podemos identificar o qué antígenos podemos proponer de todo el genoma, de todos los marcos de lectura abiertos que tiene el genoma de la ismania mexicana? ¿Cuáles antígenos tenemos que nos vamos a enfocar? Si el parásito tiene diferentes componentes, tenemos componentes en el flagelo, en la membrana, en el núcleo, en el citoplasma, vamos a tener componentes que van a ser secretados, vamos a tener componentes específicos de promastigotes, vamos a tener componentes específicos de amastigotes. Entonces, tenemos que desarrollar una estrategia con el fin de seleccionar un antígeno que fuera expresado tanto en los promastigotes como en los amastigotes, en primer lugar. Después, bueno, ¿sobre qué antígeno vamos a hacer la selección? Entonces, teníamos varias alternativas. Y una de las alternativas que desarrollamos fue seleccionar un antígeno de superficie. El parásito, como ustedes vieron en el video, pues el parásito se une principalmente a la célula blanco, pues ya sea a través del flagelo o a través de la membrana plasmática para ser internalizado. Entonces, nos enfocamos en identificar antígenos que estuvieran en la membrana plasmática y en el flagelo, o en la membrana del flagelo. Entonces, analizamos 8,250 marcos de lectura abiertos que tiene el genoma de la hispanía mexicana. Y en principio, tratamos de identificar aquellos componentes que estuvieran en membrana plasmática, aquellas proteínas que estuvieran en membrana plasmática, utilizando esos programas de la informática. THM, MM, TATM, PRED y TOPCONS. Con estos programas identificamos 1,543 proteínas que tenían hélices transmembranales. Esto es alrededor del 18% de todas las proteínas clasificadas en el genoma. Este, el 18, 19% van a tener hélices transmembranales. De estas, 1,543 se analizaron para determinar cuáles tenían péptido señal. Y de estas, 1,500, 186 tuvieron el péptido señal. Esto es alrededor del 12%. 112 tuvieron péptido señal tipo 1, perdón, hélices transmembranales o eran proteínas tipo 1 y 74 tipo 3. Después, estas proteínas, o estas 186 proteínas, se analizaron para ver si se expresaban tanto en namastigotes como en promastigotes, utilizando estos programas de, para analizar la expresión de RNA mensajero y por espectrometría de masas, cuáles eran, si estas proteínas ya habían sido detectadas por espectrometría de masas, lo que nos estaba indicando que estas proteínas se estaban expresando. Entonces, de estas 186 proteínas, encontramos que 56 proteínas se estaban expresando, de las de tipo 1, perdón, es decir, de las de 112, 50 se estaban expresando. Después, estas 50 proteínas se analizaron para ver su localización en la célula, utilizando estos programas ELO, LCLPRED, SLPFA, EULOC y NGLOC. Y utilizando esos programas, encontramos que 13 proteínas eran excretadas, 7 proteínas se encontraban en membrana mitocondrial, 8 en membrana plasmática, 3 eran en membrana plasmática y podían ser secretadas, 7 estaban en membrana retículo endoplasmico y 12 estaban en múltiples localizaciones. Entonces, de estas 8 proteínas de membrana plasmática y 3 que eran de membrana plasmática y podían ser secretadas, por transcriptómica se hizo el análisis para ver el nivel de expresión, tanto en amastigotes derivados de macrófago, amastigotes axénicos y en promastigotes. Se analizaron también cuál era la función, qué posible función podrían tener estas proteínas viendo las plataformas de PFAM, la de SMART y la de RECAES, utilizando también búsqueda en estas bases de datos de INTERPRO y XS-Stream. Y con base en este análisis, seleccionamos estas 3 proteínas, en donde podemos ver el nivel de expresión tanto en amastigotes derivados de macrófago, amastigotes derivados axénicos de cultivo y en promastigotes. Y encontramos que la proteína LMXMBA se expresaba en forma igual, tanto en amastigotes como en promastigotes. No así la LMXHIP o LMXXR, que es un receptor extracelular y una proteína hipotética. Y esta en principio la llamamos como antígeno de membrana, pero es una fosfatasa ácida. Entonces analizamos esta proteína, seleccionamos la proteína LMXMBA y se analizaron los epítopes para determinar epítopes para linfocitos B y para linfocitos T citotóxicos. ¿Por qué? Porque nuestro interés está enfocado en determinar si estas proteínas eran capaces de decir una respuesta inmune a nivel de anticuerpos y a nivel de linfocitos T citotóxicos. Porque ya se ha demostrado que los linfocitos T citotóxicos son muy importantes en la resolución y cura de la enfermedad. Participan en la eliminación del parásito y en la eliminación de células infectadas. Entonces utilizamos todos estos programas de análisis para epítopes, para linfocitos B y linfocitos T citotóxicos. Y lo que enseguida les muestro, esta es la secuencia de la proteína en donde tenemos, en la gráfica tenemos el peptido señal que está en rojo, tenemos la parte extracelular y tenemos la hélice transmembranal y la parte hacia el interior de la célula que está en azul. Entonces nosotros lo que hicimos fue el análisis de los epítopes en lo que les muestro de la secuencia en blanco, que fue lo que se clonó. Y se clonó esta parte en blanco y se detenieron los epítopes. Aquí están señalados los epítopes para linfocitos B en amarillo y para los linfocitos CD8, para los linfocitos T citotóxicos en rojo. Entonces esta fue una de las proteínas que nos dio más epítopes. Y aquí se muestra la representación de la proteína en estructura terciaria en donde tenemos las hélices transmembranales, perdón, las hélices alfa-hélices, las beta-plegadas y en donde vemos, en donde están localizados los epítopes. En rojo tenemos los epítopes para linfocitos CD8, los linfocitos T citotóxicos. En verde tenemos los linfocitos B para los anticuerpos. Y en amarillo tenemos en donde se traslapan estos dos epítopes. Entonces lo que se hizo en principio fue clonar esta secuencia extracelular de la proteína y en un plásmido para obtener la proteína recombinante. Esta proteína recombinante se purificó y como tenía un tag de histidinas, pues la detectamos con un anticuerpo anti-histidinas y aquí vemos la purificación de la proteína. Esta proteína se utilizó para producir anticuerpos contra la proteína recombinante y estos anticuerpos se utilizaron para determinar la localización de la proteína en el parásito. Y como vemos aquí por inmunofluorescencia, la proteína se encuentra en la superficie de los promastigotes y en el flagelo, también la vamos a encontrar en el flagelo, y también se encuentra en la superficie de los amastigotes. Entonces esto nos estaba validando el análisis informático que habíamos realizado para seleccionar esta proteína. Después la proteína se clonó en un gen de expresión para células eucarióticas. ¿Por qué? Porque cuando se utilizó esta proteína como un antígeno para determinar la protección en los animales de laboratorio, principalmente en ratoncitos, pues la proteína no induce protección. Entonces lo que hicimos fue ahora tratar de, ahora hicimos el enfoque de inmunizar con DNA. Entonces para esto se clonó, esta parte de la proteína se clonó en un vector de expresión para células eucarióticas. Se clonó en el vector PVAX, que va a tener un promotor de citomegalovirus, es que cuando se introduce el plasmido en una célula y este plasmido que lleva nuestro gen clonado llega al núcleo, va a utilizar la maquinaria de la célula para realizar la transcripción de la secuencia de interés y se va a producir el mensajero. Y este mensajero va a ser traducido en la célula, se va a producir la proteína y esta proteína puede ser secretada o puede ser degradada en el interior de la célula. Y estos fragmentos que se producen en el interior de la célula van a unirse al complejo principal de histocompatibilidad tipo 1 y se van a exponer en la superficie de la célula. Entonces cuando tenemos este enfoque, la proteína cuando se expresa en el complejo principal de histocompatibilidad tipo 1 es los péptidos generados dentro de la célula, van a ser reconocidos por los linfocitos T-citotóxicos y por las células cooperadoras que van a interaccionar con los linfocitos T-citotóxicos, se van a liberar citocinas del tipo pH 1. Y estas linfocitas, citocinas del tipo pH 1, pues van a activar a las células y se van a producir células de memoria. Cuando se libera la proteína completa, esta proteína va a ser presentada en el complejo, va a ser capturada por células procesadoras y presentadoras de antígeno y se van a expresar los péptidos en el contexto de MHC clase 2. Entonces aquí las células cooperadoras van a reconocer a estos péptidos, van a activar a las células cooperadoras, van a liberar citocinas y estas citocinas del tipo pH 2 van a activar a las linfocitos B para producir anticuerpos y también para producir linfocitos B de memoria. Y entonces ya en este caso vamos a tener memoria de linfocitos T-citotóxicos, de linfocitos B y estos linfocitos T-citotóxicos van a destruir en principio a las células infectadas o al parásito. Y junto con los anticuerpos, pues van a decir, si se producen anticuerpos que unen complemento, también van a alisar al parásito. Entonces con este enfoque lo que hicimos fue primero determinar si nuestra proteína se podía expresar en células ecuarióticas y lo que se hizo fue transfectar células gila y a las 48 horas después de la transfección con este plásmido se analizó la... ver si se estaba expresando nuestra proteína y esta expresión se analizó a nivel de RNA y a nivel de proteína. Entonces en el carril 1, en el inciso A, tenemos, en la gráfica A tenemos células no transfectadas, en el carril 2 tenemos células transfectadas con el plásmido solo y en el carril 3 tenemos las células transfectadas con nuestro plásmido de interés y vemos que se está expresando nuestra proteína a nivel de RNA mensajero. También utilizando el anticuerpo ante la proteína recombinante se analizó la expresión por Westerblot y vimos que también se está expresando la proteína del peso molecular estimado desde 49 kilos altos de nuestra proteína y tenemos otras dos bandas adicionales que posiblemente nos está indicando que se está... eso puede ser un producto de degradación y que también se está asociando con otras proteínas dentro de la célula. Entonces con estos resultados pues vimos que sí, nuestra proteína era capaz de expresarse en células eucarióticas. Entonces ya con estas confirmaciones lo que se hizo fue en animales de laboratorio, ratoncitos, fue inmunizar ratoncitos con tres dosis de nuestros plásmido cada 15 días y los animalitos los dividimos en tres grupos. El grupo 1, el plásmido de interés, el grupo 2, plásmido vacío y el grupo tercero sin inmunización con plásmido. Después de la inmunización se inocularon promastigotes en el cojinete plantar de la pata trasera derecha y se siguió el desarrollo de la lesión. Esto es midiendo el grosor de la lesión en nuestra pata, en la patita del ratoncito. Y lo que encontramos fue lo siguiente. 30 días después de la inoculación de los parásitos, aquí tenemos cómo se va desarrollando la lesión en la patita del ratón y los ratoncitos que nada más se inocularon con PBS, en los que se inocularon con el plásmido vacío, también vemos que se desarrolla lesión y cuando se inmuniza con nuestro plásmido que contiene nuestro gen, pues la lesión es muy pequeña. Este es un ejemplo de unos ratoncitos, pero cuando hacemos ya la cuantificación de la lesión en el grupo de 10 ratoncitos que se estudiaron por cada grupo, vemos que si graficamos la lesión con respecto al tiempo de inoculación, vemos que los animalitos inmunizados con el plásmido de interés, con el gen LMXMBA, pues en principio desarrollan un poco la lesión y después la lesión va desapareciendo. En cambio, con nuestros animalitos control, vemos que la lesión progresa conforme pasa el tiempo. Entonces, otra forma de hacer el análisis de estas lesiones es disectar la lesión y ver el tamaño y el peso de la lesión. Y después también se analizó el contenido de parásitos dentro de la lesión y vimos lo siguiente. Cuando pesamos la lesión, pues la lesión de los animalitos control es mayor que la de nuestros ratoncitos inmunizados con el gen. Y cuando determinamos el número de parásitos por un método que se llama método de polilusión limitante, aquí tenemos el número de parásitos. Si se fijan, esta es una escala logarítmica. Con PBS tenemos alrededor de, vamos a decir, 100 mil millones de parásitos por lesión. Acá tenemos alrededor de 10 a 100 millones de parásitos por lesión. Y en nuestros animalitos control, pues realmente hubo 7 animalitos en donde no detectamos, no se detectaron parásitos. Y en 3 animalitos se detectaron o 10 parásitos o 100 parásitos por lesión. Entonces esto nos está indicando que la inmunización con el gen pues confiere protección con estos animalitos. Para estos animalitos. Y cómo se ve, para determinar si estábamos induciendo memoria inmunológica, lo que se hizo, pues se tomaron los vasos de estos animalitos y se pusieron en cultivo. Y dentro de las células de vaso, pues vamos a tener células que van a capturar y procesar y presentar el antígeno. Vamos a tener limpocitos. Y cuando se exponen estas células de vaso al antígeno, en este caso el antígeno recombinante, este antígeno recombinante va a ser capturado por las células procesadoras que van a estar dentro del cultivo y los linfocitos que están dentro del vaso, pues van a reconocer al antígeno presentado en el contexto ya sea de MHC clase 1 o MHC clase 2 y van a proliferar. Si hay proliferación, esto nos está indicando que hay memoria inmunológica. Entonces, eso fue lo que se hizo y encontramos que las células de vaso de animalitos inmunizados con el DNA presentan una proliferación más alta que los animalitos inmunizados o no inmunizados o inoculados solamente con el plásmido. Esto nos está indicando que se está presentando memoria inmunológica. Y este, como no control, utilizamos con cana marina A que es un estimulador específico para los mucocitos. Entonces, esto ya nos, como les digo, ya los resultados nos indican que hay memoria inmunológica. También se midieron los niveles de anticuerpo de diferentes isotipos y en este caso les presentamos aquí en los niveles de anticuerpo de IgG2A e IgG1. Y cuando hacemos esta relación de los niveles de anticuerpo de IgG2A contra IgG1, vemos que la relación es más alta en los animalitos inmunizados con nuestro gen. Esto nos está indicando que está presentándose una respuesta tipo TH1, que es una respuesta que va a eliminar el parásito. Y esto lo vimos cuando hacemos el corte de las lesiones de los diferentes animalitos. Y aquí vemos en A, vemos los animales, la lesión de animales inmunizados con el puro plármido. Y vemos, por ejemplo, aquí una célula cargada de amastigotes. Estos puntitos que se ven aquí son amastigotes, pero tenemos en todo el tejido, tenemos amastigotes en todo el tejido. Y estos animalitos nada más inoculados con PBS y aquí tenemos muchos macrófagos vaculados y dentro de las vaculas están los parásitos. Aquí tenemos a los parásitos y tenemos muchas células infectadas con parásitos. Y cuando analizamos los animalitos inmunizados con el gen, pues no tenemos, no encontramos parásitos. Está la estructura del tejido como el tejido normal que está en D. Entonces, esto ya nos, bueno, esto corrobora que sí realmente la vacuna profiláctica está funcionando cuando utilizamos la inmunización con DNA. Entonces, otra pregunta que nos hicimos fue ¿esta vacuna funcionaría como vacuna terapéutica? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primero lo que se trataba de hacer es infectar animalitos. Y una vez infectar los animalitos que están desarrollando la lesión, ahora sí inmunizarlos para ver si la inmunización que se va a inducir es capaz de eliminar la infección. Entonces, esto fue lo que se hizo y lo que se encontró fue que se inocularon los ratones los ratones que se infectaron con los promastigotes. Aquí tenemos los animalitos a los 30 días con cómo se ven las lesiones con PBS, con el plasmido solo y con el plasmido con estrogén. En este momento se inmunizaron a los 30 días y después se analizó la lesión a los 60, 55 y 90 días y vemos cómo va creciendo la lesión en los animalitos con PBS y con el plasmido solo. Vemos cómo se va desarrollando la lesión y los animalitos que se inmunizaron con el gen solo pero con el gen pues vemos que no se desarrolla la lesión y aquí les muestro cómo al término del experimento que fue a los 105 días vemos cómo la lesión va creciendo crece mucho este es el grupo 1 el grupo de PBS el grupo de plasmido solo cómo la lesión es inmensa y en los ratoncitos inmunizados con el gen de MXMBA no hay lesión excepto aquí nos presentó un animalito una lesión pero no tan grande como nosotros. Entonces estos resultados nos están indicando que la inoculación o la inmunización de animales que están infectados también resuelve la lesión. Esto es en ratoncitos. Después nos migramos esto a hámsteres bueno aquí les muestro el número de parásitos por lesión de los ratones infectados o bueno con inoculados con PBS con el plasmido vacío y los animales inmunizados con nuestro gen vemos pues que el número de parásitos disminuye. la lesión pues aquí vemos cómo se presenta la lesión de los animalitos sin vacunar cómo está llenos de macrófagos vacunados con llenos de parásito los animalitos con el puro selector solo todavía tiene muchos parásitos y los animalitos inmunizados con nuestro gen aquí sí alcanzamos a ver algunas células que van a tener parásitos y este es de un ratoncito que presentó la lesión y este es de un ratoncito que ya su lesión sanó entonces se ve que estos ratoncitos pues van en el proceso de cura entonces como les mencionaba hicimos este mismo estudio en hámsters y se hizo el mismo estudio se infectaron con plomas y gotes después se vacunaron con nuestro plasmido con el gen el plasmido solo sin plasmido y se hizo el mismo análisis y entonces aquí vemos cómo se va se va produciendo la lesión en animales sin tratamiento o con PBS a los 60 días después de la inmunización vemos cómo va creciendo la lesión en los cáncer con el plasmido vacío también va creciendo y con el plasmido que contiene nuestro gen pues la lesión se va resolviendo y aquí tenemos cómo también se presenta la resolución de la enfermedad en estos hámsters igual que en ratón y vemos el peso de la perdón de la cantidad de parásitos por lesión y vemos que los hámsters inmunizados con el gen pues tienen muy pocos parásitos en la lesión aquí vemos los cortes histológicos de cómo se verían o cómo se ven las lesiones en los animales docrados solamente con PBS y aquí les muestro los macrófagos vaculados con los amacilotes dentro y los con el plasmido vacío también tenemos macrófagos con parásitos internos y bueno el tejido de los animales vacunados con nuestro gen pues vemos que no no encontramos parásitos en la lesión entonces estos estos resultados es lo que hemos obtenido a la fecha con el desarrollo de esta vacuna y estos son los las personas que han participado en el proyecto tenemos estudiantes de España que estuvieron aquí en el laboratorio tenemos ahorita un estudiante de Colombia que ya está por graduarse la mayoría de los resultados que les he presentado son de ella de esta angélica tenemos la bióloga Lidia Bailón y Silvia Galindo que son las asociaciones de investigación y hemos colaborado con el doctor Yitzu Sumi y con la doctora Patricia Talamás para tener poder desarrollar este proyecto y si tienen interés en que otras cosas estamos desarrollando en el laboratorio pues aquí tienen por electrónico con gusto podemos comunicarnos con ustedes entonces pues este enfoque de vacunología reversa es un enfoque que pues en nuestro caso funcionó y se puede aplicar a diferentes agentes infecciosos con el fin de pues de erradicar y de prevenir muchas enfermedades infecciosas entonces eso es eso es todo de esta presentación pues si tienen alguna pregunta con gusto las podremos contestar trataremos de contestarlas doctor muchísimas gracias por la presentación un trabajo muy muy bonito en realidad un trabajo muy muy íntegro este la verdad muy pertinente este trabajo y yo creo que va a haber algunas preguntas estamos ahí abriendo a los participantes el chat el espacio para las preguntas las pueden hacer directamente en el chat vamos a revisar si hay preguntas ya dejé de compartir la pantalla no sé la pantalla creo que todavía doctor la podemos visualizar podemos ver todavía su powerpoint no por si si surgen si surgen preguntas pues entonces ok si este ya surgió la una de las preguntas que es de Isabel Cañeda nos pregunta cuántos parásitos inocularon a los ratones a los ratones se inocularon 5 millones y a los hamsters se inocularon se inoculó un millón nos nos pregunta también doctor Octavio Godínez si están proyectando una fase clínica para la para la vacuna que ustedes están proponiendo es para la lesmaniasis cutánea lesmania mexicana produce lesmaniasis cutánea se ha reportado lesmaniasis la presencia de lesmania mexicana aquí en México que en un caso para lesmaniasis visceral entonces también pudiera servir la vacuna para en este caso pero en principio es lesmania mexicana por macutánea ok el doctor Humberto Lanz nos pregunta cómo está funcionando la vacuna terapéutica desde el punto de vista de la respuesta inmunitaria la respuesta inmune que se presenta este tenemos nos falta hacer el estudio de los niveles de citocinas presentes para determinar por ejemplo interleucina 2 interleucina gama interferón interleucina 12 también podemos hacer el estudio para la interleucina 23 interleucina 27 que son también interleucinas que van a participar en la respuesta inmune contra el parásito no sé si se sí 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 se escuchó perfectamente bien la doctora Lilia también nos pregunta si observaron la respuesta de TH1 y TH2 en los animales utilizando la vacuna terapéutica como terapéutica como opción terapéutica sí lo que hicimos en principio fue hacer la relación de anticuerpos IGG2A y IGG1 esa relación nos estaba indicando que sí se está presente una respuesta tipo TH1 entonces para corroborar que si esta respuesta tipo TH1 es medir las citocinas por ejemplo interleucina 2 y gama interferón esto ya nos va a corroborar que realmente sí hay una respuesta tipo TH1 nos pregunta David May Rojas si han pensado en el diseño directamente como vacuna de RNA no en este momento no porque lo que hemos visto hay mucha preocupación ahorita en las vacunas de DNA la preocupación es que se puedan producir anticuerpos anti-DNA o que los plasmidos que se integran al núcleo puedan activar oncogenes pero hasta la fecha hasta ahorita no hay ningún reporte o sea se han buscado estos anticuerpos anti-DNA se han buscado la activación de oncogenes y no hay activación de oncogenes y no hay anticuerpos anti-DNA entonces en principio ahorita esta vacuna de DNA es segura nos preguntan también Gustavo Hernández ¿cuánto es el tiempo por el que se ha llevado el desarrollo de este proyecto? Tomando el análisis bioinformático cuando se hace bueno si tienes experiencia en el análisis bioinformático el análisis lo puedes hacer en una semana 15 días la clonación y la producción de los antígenos recombinantes lo puedes hacer si tienes experiencia en 3-4 meses ya lo que es tardado es los experimentos porque los experimentos nos tomaron 3-4 meses entonces hay que repetirlos hacer un ojo volverlos a repetir y entonces eso cuando tienes todas las herramientas necesarias y todo en el laboratorio pues este tipo de enfoques y de experimentos los puedes tener puedes tener resultados en un año o dos años porque ahorita por ejemplo diferentes enfoques tradicionales pues tenemos por ejemplo no sé la vacuna contra la malaria tiene muchos años que se está desarrollando y pues ahorita no hay una vacuna efectiva entonces a lo mejor con este enfoque se pueden proponer nuevos antígenos y hacer un desarrollo de una vacuna contra malaria o contra otros agentes impreciosos claro doctor aquí el químico Miguel Esteves le extiende una felicitación a su trabajo y también tiene la pregunta si habrá en su opinión algún efecto positivo entre la combinación de esta propuesta de la vacuna con el tratamiento ordinario de la leishmaniasis esta vacuna puede ser muy efectiva o sea en principio se podría proponer para uso veterinario en principio ahorita así como está porque tenemos muchos reservorios por ejemplo los perros son reservorios para la leishmaniasis para la leishmania muchos animales silvestres o caseros son reservorios para el parásito entonces en principio se puede utilizar como vacuna veterinaria para evitar la transmisión a través de estos reservorios ok el doctor Mario Henry nos pregunta ¿cuánto tiempo dura la respuesta inmune protector? lo que hemos visto este hemos tenido animales que han sido inmunizados que están que han sido inmunizados durante seis meses más o menos para el estudio para la producción de anticuerpos principalmente y se han inoculado y ha funcionado la vacuna no sabemos ahorita por ejemplo en hamsters qué tanto tiempo se requiera para la o qué tanto dure la inmunidad ya por ejemplo en hamsters no lo hemos hecho todavía ok 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 o sea cuánto tiempo siguieron el doctor complementa cuántos cuánto tiempo siguieron a los animales retados después de la inmunización a los animales retados después de la de la inmunización se siguieron por alrededor de tres meses nos pregunta Luis Rojas si se observó algún efecto secundario aparente después de aplicar la vacuna en los ratones no no observamos ningún efecto excepto de la lesión en los controles pero en los vacunados con el gen ratoncitos normales no se vio ningún efecto ok la doctora Ana Nilce nos pregunta si han pensado hacer estudios utilizando otras especies de leishmania vermotrópica si precisamente en el laboratorio estamos haciendo estudios con otra otra especie que es leishmania mayor también produce leishmania en el medio oriente estamos haciendo estos estudios con esta con esta cepa o con este aislado de leishmania mayor la doctora Mari Carmen Rodríguez nos pregunta si han considerado investigar si los anticuerpos protectores que protegen a ratones tienen algún efecto en el desarrollo del parásito dentro del vector no no hemos hecho eso pero pues si sería muy interesante ver si estos anticuerpos inhiben en el desarrollo del parásito en el vector yo creo que es un enfoque muy muy interesante que si valdría la pena analizarlo porque se pueden utilizar por ejemplo los animales caseros se inmunizan con los con el DNA por ejemplo y estos pueden servir para como un pues un tanque que va a destruir a la a la sí el doctor nos nos preguntan si el ratón que presentó lesiones con la vacuna tenía alguna enfermedad o pudieron hacer llegar la respuesta del por qué sólo tuvo la manifestación de las lesiones Daniel Enríquez Mota no realmente nosotros no vimos que tuvieran otra enfermedad o que tuvieran otro tipo de alteraciones no realmente no se detectaron los vacunados nos pregunta Miguel Ángel Roque si en el caso de ser aplicada la vacuna los reservores más más comunes creo que quiere decir los perros funcionaría igual para el lechman infantum o tiene que hacerse algún más estudios para esto yo creo que se tiene que hacer más estudios para ver si a pesar de este artígeno es compartido en varias hicimos el análisis y el antígeno tiene una esta proteína tiene una homología en promedio de alrededor del 80% con las proteínas de otras leishmanias leishmania infantum brasiliensis mayor infantum entonces sería interesante hacer el estudio si esta proteína funciona o este gen funciona para estos otros géneros de leishmania claro si aquí Carl Flores nos pregunta si han pensado utilizar otras cepas de leishmania mexicana por cuestiones de variabilidad biológica entre las cepas de leishmania de la misma especie si hasta ahorita utilizamos nada más la que se usa como la que está como referencia de la que se secuenció el genoma en principio es la que se utilizó como referencia pero también se puede hacer con diferentes aislados de leishmania mexicana que están aquí en México yo creo que pues sí es interesante primero para ver si se conserva este antígeno clonar el gen y ver si la secuencia se mantiene nos pregunta el doctor Carlos Alberto se peda si la vacuna serviría para la leishmania visceral o cal atlazar este no sabemos no sabemos si pueda funcionar porque este se han hecho estudios con antígenos estudios cruzados y en algunos casos funciona y en algunos otros casos no entonces me imagino que tiene que hacer antígenos específicos de esta especie ok el doctor Mario Henry nos pregunta si en el seguimiento de tres meses vieron eliminación completa de los parásitos inoculados vimos eliminación completa cuando se hizo el conteo de parásitos por ilusión limitante este en la terapéutica este alrededor el 70% de los animales no presentó parásitos y el solamente el 30% presentó parásitos pero muy pocos parásitos o sea como que si esto nos está indicando si prolongamos el estudio posiblemente los parásitos ya desaparezcan totalmente en esta vacuna terapéutica el doctor Humberto Lanz pregunta de nuevo el parásito suprime la respuesta inmunitaria y la vacuna terapéutica rompe la rompe la supresión o tolerancia en principio necesitamos conocer cuál es el mecanismo por el cual se está funcionando la vacuna como está dirigida contra una enzima de superficie del parásito no sabemos en principio el papel de esta proteína dentro de la fisiología o de la biología celular del parásito puede ser que esta proteína esté funcionando como para adquirir nutrientes puede ser como es una fosfatasa puede ser para inactivar moléculas del huésped también entonces para contestar la pregunta necesitamos saber cuál sería la función de la proteína dentro para el mismo parásito y cómo afectaría a las células del huésped entonces ya más o menos teníamos una idea de por qué está funcionando la vacuna perfecto hay una pregunta también que no no tiene nombre es respecto a que con base ya en los resultados que ustedes o el desarrollo que han tenido los avances que han tenido hasta ahora que 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 vislumbra que son los próximos pasos con base en estos resultados obtenidos los próximos pasos sería por ejemplo escalar el modelo utilizar por ejemplo perros sanos hacer el estudio en perros sanos y en perros infectados si funciona esto entonces ya podemos también aplicarla el enfoque de utilizar RNA que es lo que se está ahorita utilizando el RNA como ya sabemos que funciona a nivel de DNA la probabilidad de que también funcione a nivel de RNA son muy altas entonces también utilizar ese otro enfoque utilizar también adenovirus o adenovirus ya no utilizar plácnidos sino utilizar virus utilizar este posiblemente escalarlo a monos lo que pasa es que aquí en México es muy difícil hacer el estudio en monos entonces empezar a colaborar con investigadores que estén interesados en probar esta vacuna tengan el modelo de mono andando doctor creo que finalmente me parece que es la última pregunta que tenemos este moreno paulín dice en el caso de la vacuna terapéutica cree que el tiempo en el que se aplicó la vacuna después de la inoculación del parásito incluye la respuesta que va a tener yo creo que sí sí va a influir entonces se necesita hacer varios estudios para determinar si tiempos más prolongados o más cortos van a tener el mismo efecto doctor creo que serían todas las preguntas que tengo hasta ahora a ver nada más hay una vamos a dejar como esta como última de José Antonio de Nayarit dice qué efectividad pudiera tener la vacuna en fase crónica yo creo que va a tener una efectividad del 100% en animales de laboratorio la fase crónica bueno creo que con esto cerraríamos entonces la sección de las preguntas agradecerle mucho el haber aceptado la la invitación por parte de nosotros hay en el chat hay muchas felicitaciones por el trabajo como le mencioné al principio es un trabajo muy completo muy bonito con varios modelos esperamos también poderlo poder contar con su presencia posteriormente en este espacio de seminarios ya con nuevos resultados conforme vaya teniendo los avances en este proyecto y también a los participantes acabo de poner yo en el chat el link para las para las constancias de esta de esta excelente presentación del doctor José Luis hacer también un aviso muy particular el próximo sesión de seminarios que vamos a tener va a ser en viernes debido a cuestiones institucionales nosotros hemos tenido que mover el día de los seminarios a los días viernes va a ser el próximo va a ser el viernes 23 de abril y también hemos tenido que hacer una modificación por circunstancias de otros eventos y de otros espacios de difusión institucional por lo cual el próximo seminario del viernes 23 de abril será a las 10 de la mañana en esta a partir de esta ocasión veremos si se quedaría en este horario o volveríamos a los horarios de 12 y media del día como rutinariamente lo venimos haciendo invitarlos es va a ser la ponencia del doctor Antonio Lascano Araujo algunos de ustedes lo conocerán de la facultad de ciencias de la UNAM y volvemos a retomar el tema los temas relacionados con COVID en este caso la ponencia del doctor Araujo Lascano será sobre genética y evolución de los coronavirus bueno doctor pues agradecerle de nueva cuenta muchísimas gracias una excelente presentación y no sé si tenga algún comentario para los para el final para los participantes somos 135 participantes el día de hoy que estamos presenciando su presentación y no sé si gusta hacer un comentario final nada más para quienes nos escuchan no pues muy bien pues muchas gracias por la invitación y como mencionaste pues tenemos pues nos daría mucho gusto seguir compartiendo lo que estamos realizando en el laboratorio en otros proyectos y cuando ustedes pues tengan ya fechas programadas para los próximos seminarios pues estamos dispuestos a participar y muchas gracias por la invitación muchísimas gracias doctor claro que sí seguro va a contar con una nueva una nueva invitación para que nos presenten sus nuevos resultados y agradecer también la participación y el entusiasmo de todos los participantes ahí están los enlaces para las constancias y bueno estamos ahí también a sus órdenes el doctor ya compartió igual su correo electrónico para todas aquellas personas que quieran hacer seguimiento muchas gracias bueno gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina